¡Hola a todos! ¿Cómo están? Hoy les traigo un vídeo de este look que es un look bastante simple y prolijo en los ojos y lo que se destaca son los labios con un color morado que en la cámara se ve rosado pero es morado y voy a estar usando este labial que me mandó la tienda no me lo mandó, me lo entregó ella personalmente, la tienda Trejo Lee y el link por supuesto va a estar abajo en la caja de información para que vayan a ver los precios los productos y todo eso porque yo lo encontré excelente y eso, si les gusta este look por favor sigan viendo para empezar voy a aplicar mi crema humectante y para eso voy a usar esta Lubriderm que a mí me encanta a mí funciona, dice que es corporal pero yo la uso para la cara y de verdad me queda súper súper suave así que a mí por lo menos me funciona y esto voy a usar hoy y a mí me gusta aplicar crema humectante antes de cualquier corrector o producto para el rostro porque siento que así se ve mucho más natural después del acabado y no queda tan acartonado, sino queda un look más natural y además siento que todo se difumina mejor para que esto se alcance a humectar voy a hacer primero la parte de los ojos y al final voy a hacerlo del rostro como pudieron ver al principio del video, en los ojos vamos a hacer algo súper súper clásico porque el centro de atención de este look van a ser los labios pero de todas maneras vamos a hacerlo de manera precisa es un look como limpio, pulcro, así que vamos a usar también cinta adhesiva para ser mucho más preciso en los bordes de donde termina aquí mi línea de agua hasta llegar a la ceja para comenzar con mis ojos voy a aplicar primero un primer y para eso voy a usar este de Too Faced el Shadow Insurance y lo voy a aplicar en todo mi párpado a toquecitos incluido aquí en la parte del lagrimal el primer color que voy a aplicar va a ser este el Velvet Revolver de la paleta Natural Eye de Too Faced con una brocha para difuminar y lo voy a ir aplicando en mi cuenca desde nuestra cinta adhesiva sobre la cuenca hacia adentro ahora para hacer un poco más de profundidad voy a usar el color café oscuro de esta paleta y lo voy a aplicar con esta brocha tipo lápiz voy a ir tomando el color de a muy muy poquito porque como ya saben si tomamos mucho después nos va a costar un montón difuminarlo y mientras más adentro vaya más suave voy a aplicar el pincel voy a usar este bronzer de Petricio que es de este tono así con esta brocha voy a quitar el exceso y voy a aplicarlo sobre ese café y así se nos va a hacer mucho mucho más fácil la difuminación y que no hayan cortes entre un color y otro ahora con un tono crema así mate como este voy a aplicarlo bajo mi ceja voy a tomar una brocha pequeña pequeña y voy a tomar este color que es como iluminador y de forma muy muy precisa lo voy a aplicar solo aquí un poquito debajo de mis cejas no sé si pueden ver y luego lo voy a difuminar un poquito con el dedo eso es para que se levante un poquito más la ceja no sé si pueden ver la diferencia ahí está con un poquito de iluminador y ahí sin iluminador ahora para el párpado voy a aplicar este color blanco mate pueden usar este que es como un poco más rosado también pero yo quiero que quede bien marcado entonces voy a usar este blanco y lo voy a aplicar a toques para que quede bien compactado en todo el párpado hasta llegar a la cueca ahora con el iluminador que usamos antes y el pincel también chiquitito que usamos anteriormente para la ceja voy a aplicar ese color en el lagrimal porque haga lo que haga a mi siempre me gusta que el lagrimal se destaque también me gusta aplicar un poquito por aquí abajo como justo aquí en el lagrimal en esta parte voy ahora a delinear mis ojos usando un delineador líquido plumón lo que sea voy a hacer una línea bastante precisa y voy a dejar la cinta puesta para ayudarme a que quede mucho más prolijo voy a comenzar desde aquí más o menos donde veamos que se acaba el café y de ahí voy a trazar una línea hacia adentro algo así voy a rellenar esa línea y luego voy a ir tirando esa línea hacia adentro algo así y ahora voy a hacer el otro ojo voy a retirar ahora la cinta adhesiva ahora con una brocha más o menos así que sea bastante precisa y pequeña voy a tomar un poco del café oscuro que usamos y voy a marcar la línea inferior de las pestañas con mucha suavidad y voy a tratar de unir esta parte con el delineado que quede como difuminado no es necesario que quede perfectamente unido voy ahora a encrespar mis pestañas y aplicar pestañas postizas obviamente es decisión de cada uno mis pestañas son muy muy cortas voy a usar este tipo de pestañas postizas que son bastante naturales pero que me otorgan volumen y un poco más de largo porque las mías son muy cortas voy a bajarlas así un poquito porque no me gusta que queden como así me gusta que den como ese look más así como ahora que ya tengo las pestañas postizas puestas voy a aplicar máscara de pestañas pero solamente en la base o sea, donde están mis pestañas de verdad para unirlas con las otras ahora que ya terminé con los ojos voy a ir al rostro y voy a corregir mis imperfecciones con un corrector voy a usar este y lo voy a aplicar en mis ojeras en forma de triángulo y un poco hacia acá hacia los pómulos porque tengo un poco rojo así que así para contornear voy a usar mi polvito de elf en el tono spice que es este y esta brocha que es como bueno, en realidad yo la aplasté porque era como esta pero yo la aplasté y la hice así como un poco más plana no sé si pueden verlo y voy a marcar el contorno y la forma en que yo hago el contorno es por ejemplo partir desde aquí donde se me marca mi hueso natural y hacer una línea hacia abajo donde naturalmente se me marca y luego desde aquí tiro como un triángulo entonces no solamente hago la línea así sino que hago como así y lleno esta parte también con contorno para que no se vea como una línea sino que como que está todo el hueso hundido y no se vea como voy a aplicar un poquito aquí en los lados de mi mentón ahora vamos a ir a una de mis partes favoritas que es el iluminador y para eso voy a usar dos cosas primero este iluminador de elf que se llama shivering facial whip que es así y este es en el tono golden peach es un poquito rosado tirado para dorado con destello dorado y es líquido entonces lo voy a aplicar con el dedo sobre las partes altas de mi rostro y luego voy a dar puros puros toquecitos para difuminarlo con lo que me quede solamente en el dedo voy a aplicar aquí en la puntita de la nariz y en la punta de mi o sea en el arco de cupido si no queda muy marcado no importa porque vamos a repasar ahora con un iluminador en polvo que en este caso yo uso la misma sopra que usé para iluminar mi lágrima y un poquito la ceja que es este de la paleta natural eye y voy a usar este pincel que es de eso para pintar no sé, acuarela, témpera que es de estos súper sueltecitos de... básica y voy a usarlo porque es súper súper suelto entonces es fácil aplicar iluminador así de ladito y voy a aplicar sobre lo que ya aplicamos suave, suave, suavemente y el arco de cupido ahora por fin vamos a ir a la parte final y yo previamente había aplicado un bálsamo labial porque los colores mate siempre son muy secos y yo hoy día voy a usar este este flat finish pigment gloss es este de L.A. Girl que me mandó la página Trejo Lee en Facebook así que les voy a dejar el nombre por aquí y también en la caja de información para que pasen a verlo porque tiene productos bastante buenos y ella me regaló este labial junto con otras cositas que les voy a mostrar ahora este va a ser el protagonista de hoy así que vamos a aplicarlo no saben lo que odio que se vea rosado porque es morado es morado lo juro así que si ya saben si lo quieren comprar pueden contactar a la tienda Trejo Lee que el link va a estar acá abajo y la dueña de esa página también me regaló este sellador de maquillaje de L.A. Girl también que es este así que lo voy a usar ahora para sellar mi maquillaje y que me dure mucho más y que quede con un acabado más natural ese sería el video de hoy espero que les haya gustado si les gustó no se olviden suscribirse acá abajo en el botón rojo que está abajo en alguna parte que dice suscribirse recuerden también que hay un sorteo vigente que los voy a dejar por aquí para que vayan y hagan click eso que esté muy bien y nos vemos en el próximo video chao